Es porque lo mismo no comen un kilo de melón o un kilo de sandía o de fresa. Que me llevan una semana con el kilo de fresa y el kilo de melón. Vaya, vaya, vaya. De hecho, creo que la semana pasada hablasteis en el programa porque yo no sabía nada. Oye, esto es respetable y yo tengo mis anécdotas también. Y me pasaron un enlace de un chico que creo que hablasteis la semana pasada aquí en el programa. No soy consumidor de YouTube porque no tengo mucho tiempo. Y bueno, aparte hubo una cosa que tampoco quiero darle muchas vueltas. Pero que, hombre, al final cuando alguien graba o transmite lo que sea, su preparación, su vida, yo creo que eso está muy bien. Hay que aplaudirlo, el compartir con las demás personas. Pero siempre con respeto, ¿vale? Siempre con respeto. A mí cuando me pasan el vídeo de cualquier chico que le aplaudo, me gusta lo que hace. Pero veo, como en este caso, que dice que las personas que comen arroz y pollo son retrasados, pues ya, por ejemplo, no tiene mi respeto. ¿Vale? Porque todo es respetable. Todo es respetable. Todo preparador que tenga una estrategia, que te haga una piwi con pepino, que todo es respetable y todo vale. Pero siempre con respeto. Yo cuando gané el Eusebio en el año 2000, creo que era el primero que hacía Emilio Junior, yo recuerdo que comía un poco de sandía después de cada comida. ¿Vale? Ignorante en aquellos años. Pero yo comía sandía porque era algo dulce, ¿vale? No tenía cojones de aguantar la dieta y tenía que meter, metía sandía después de todas las comidas, un poquito sin pesarlo. Y yo obviamente me definí, ¿vale? Me definí. Pero a lo que me han preguntado ya otra vez esta mañana, oye Raúl, las frutas, digo, mira, al final el culturista, ¿vale? El culturista normal, porque ya habrá quien esté forrado de dinero, de pasta, el culturismo es muy costoso. Es muy costoso y sobre todo en la alimentación se va mucho dinero. Hombre, tú puedes meter un día algo, ¿vale? Puedes meter un kilo de fresa o una sandía, pero es que, por ejemplo, un kilo de fresa tiene 70 gramos de carbohidratos y vale 5 euros y un kilo de arroz vale 1,50 euros y trae 750 gramos de carbohidratos, ¿vale? O sea, es que es muy caro y al final todo es costoso, pero no se come fruta porque sea malo, sino porque al final dieta tan calórica, te vas al arroz, a la patata, al pollo y a la avena, que al final de año te supone una economía muy llevadera, pero solo, solo por eso, ¿vale? Bueno, y peor, porque al final cuando compras la sandía y depende del tiempo, te vale un kilo 2,80, claro, un kilo que al final es medio kilo, quitándole la corteza, los blancos, ¿sabes? Y una cosa muy importante, Raúl, que creo que puedes estar de acuerdo conmigo, es cuando la gente se puede tomar esos kilos de la fruta, pero no contabilizan algo importante, que es la fibra. Yo no he visto a muy poquitos preparadores y también a preparados o a competidores que sí, que hagan estas prácticas, que coman esto y me digan, no, es que esto tiene 15 gramos de fibra. No lo contabilizan y muchas veces un exceso de fibra, en este caso, si te tomas un kilo de fresas y luego otras cosas más, si le sumas la avena, vas a tener tanto un porcentaje de fibra soluble como insoluble que no puede ser bueno para absorber ciertos nutrientes. Hombre, mira, tú te comes un kilo de fresón de huelva, de donde es la familia de mi mujer, fresón potente de huelva, ya madurado, rojo, que está dulce, y eso tiene una cantidad, aunque muy pequeña, de xilitol bastante grande. Te comes un kilo de una fresa buena y te entra una diarrea que lo flipa. No tiene por qué, pero te puede pasar, ¿vale? Después, la fruta, siendo alimento como tal y muy saludable, dependiendo del grado de madurez, hay muchos desniveles en la cantidad de carbohidratos. Es decir, podemos decir que la fresa trae 6, 7 gramos de carbohidratos, la sandía X, pero depende del grado de maduración, ¿vale? Ese carbohidrato va madurando y va aumentando. Entonces, cuando comes arroz o papa, que a la papa también le suele pasar, si eres de los que quieres tener una estabilidad, las calorías, pues, es más estable. Oye, que al final estás en una dieta hipocalórica y da igual. También, todo es respetable. Tanto el que comes arroz y pollo, como el que quiere comer pepinos, prepararse con zanahorias o comiendo carne de conejo. O sea, que da igual, que todo es respetable, pero todo, tío, yo creo que se merece, bueno, hacerlo con educación y con respeto. Yo creo que sí. ¿Tenéis algo que añadir, Paco? Sí, no, por supuesto. Si aparte, en este sentido, yo no he visto las declaraciones de este muchachote. Quizá el dar el mensaje de una dieta un poquito más variada, te lo compro muy bien. Aparte de eso, para eso está la fase de fuera de temporada o la fase de volumen y tal, que puedes meter mucha más variedad. No te la juegas a la hora de la puesta a punto. Pero un culturista con unas aspiraciones a buenos campeonatos, yo creo que, y lo decías tú, Fran, en el programa anterior y tal, quiero resultados, quiero cosas, contra menos variables tenga que jugar mucho mejor y me voy a lo básico y a lo que funciona. Y ya no soy, no como porque, ¿vale? Y decir, es que los que comen arroz y pollo son subnormales. Entonces, ahí dice un poco lo que es como persona, ¿no? Voy a lo que funciona. Me da igual el sabor, me da igual lo que sea que tengo que comer para estar en ese punto de condición, ¿vale? Lo que no falla nunca y lo que comes y sabes que te sienta bien, que digieres de puta madre, que tal, pues te vas a esos alimentos, si es arroz, si es pollo, sea lo que sea y te vas a lo que funciona. Y, ¿vale? Yo ahora veo, es que lo queremos todo. Quiero comer riquito, que se puede comer muy rico, si tienes imaginación y te lo sabes hacer, puedes comer muy rico y variar sabores. Pero, ¿a dónde me voy? A última hora me da igual, me da igual el sabor, no como por placer, ¿vale? Tengo un objetivo en mi cabeza, sé lo que quiero, sé lo que quiero conseguir y me como el arroz blanco, pelado y mondado. Y punto, pelota, porque es lo que funciona, ¿vale? Y no juego, y es lo que decía Raúl, las variables de la fruta, de todo, y luego el precio, por supuesto, Raúl, que ahí la has clavado. También, ¿me podría preparar con langostinos? Pues claro que sí, perfecto, ¿vale? Pues prepara la cartera y lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. Por supuesto que se puede cuadrar, pero bueno, es un poco, ¿no? Cada uno tiene que mirar lo suyo. Pero yo, en cuanto a efectividad, a última hora fuera de temporada, las últimas semanas no me voy a salir de lo mío, aunque me digan lo que es, o mira qué rico, o mira, o esta salsa a cero. No, tío, a última hora no, tío. Yo lo he visto siempre de esa manera, vaya. Fíjate en una cosa muy interesante también sobre la fruta, es que según el estado de maduración, como ha dicho Raúl, también los picos glucémicos varían mucho. Hombre, pues claro. Y en competición y en puestas a punto, cuidado que te puede hacer un destrozo alguna, ¿eh? O sea, que tengas picos glucémicos muy altos y no los controles bien, puede ser... Voy a contar una anécdota. Yo, como ustedes, deportista, que me mantengo siempre con un porcentaje de grasa alto y... Bajo, bajo. Bajo, bajo, bajo. El del porcentaje de grasa alto soy yo. Llevamos una hora. Y en la pandemia, en la pandemia, me dio por comerme una manzana por la noche, comía un poco de fruta, ya estábamos desesperaditos ya con la pandemia y yo ya comía una... Oye, nada de abusar de la fruta. De hecho, yo en aquella época comía vegetales, comía legumbres y demás, ¿no? Oye, yo supuestamente no tengo ningún problema metabólico, ¿vale? Yo en pandemia entrenaba en casa, hacía cardio. Tío, pues no termina la pandemia y tengo esteatosis hepática. Hostia. Sí, sí, esteatosis hepática. Hígado graso, tío. Estamos hablando que no era una dieta hipocalórica, era una dieta normo hipercalórica. Pero muchas veces leemos la dieta, o sea, la fructosa, el exceso de fructosa, que yo creo que no, para mí no era un exceso, puede llegar a acumular los triglicéridos o elevarlos. Pues mira, puede que sí, puede que no, pero a mí me pasó. Yo tengo mi evidencia personal. Y yo, que bueno, he trabajado con los sensores, con Geal, con Tony. Sí. Y si he hecho pruebas con todas las frutas, tío, o sea, hay frutas que te crean un pico increíble. Ojo, que la base de conseguir un objetivo de la definición y para competir no te afecta, ¿vale? Pero que al final los picos insulínicos los vas sumando en toda tu vida y algo pues tienen que afectar. Frank, colega, estás muy callado. No, estoy escuchando, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. A ver, ¿la fruta tiene cabida? Por supuesto que tiene cabida. ¿Puedes prepararte con ella para competir? Por supuesto que puedes. Al final está claro que lo que cuenta es el total calórico. Pero por desgracia, hoy día en las redes sociales lo que parece que vivimos constantemente es una comparativa de a ver quién la tiene más larga. Si los que pregonan con el arroz y pollo, que no es que pregonemos con arroz y pollo ni mucho menos, sino que no nos queremos complicar, queremos ir a lo más básico, a lo más efectivo, porque yo me quedé cuando empecé en esto con una frase de Jay Calder que decía no como por placer, sino como por, creo que decía, rendimiento o resultados, ¿vale? A mí eso se me quedó grabado. Entonces, sí que es verdad que, como bien indica Paco, tienes tus etapas fuera de temporada en las cuales el que es culturista y realmente lo vive de modo que quiera ser competitivo y no simplemente prepararse para la playa o vivir la experiencia en la tarima, que para eso me voy a Punta Cana, pues obviamente lo vive de esa manera y fuera de temporada, pues igual tiene un poco más de carta libre y luego cuando llega a la fase de precompetición o meses de preparación, pues intenta reducir al mínimo esas variables para evitar fallas. ¿Por qué? Pues porque el culturista tiene que llegar a un punto en el cual se vuelva incluso un poco obsesivo y esa obsesión al final te va a permitir alcanzar esa perfección y te va a dar la seguridad suficiente para salir a la tarima diciendo, he hecho todo al 100% todo lo que estaba de mi mano. El chico este que dice que los culturistas que toman algo de pollo son idiotas, imagino que estarán muy bien asesorados y por supuesto tendrán calculadas las calorías y todos esos picos de insulina que pueden proporcionar la fruta. Pero como indicaba Raúl, la fruta es concretamente una fonte de carbohidratos muy jodida de controlar porque según la proporción de agua que lleve esa fruta puede variar mucho la cantidad de carbohidratos, que eso no quita que si estás en déficit puedas secarte. Pero de ahí a decir que un tío que está comiendo día sí, día no, un kilo de limón, o sea de limón, perdón, si fuera limón, un kilo de melón, fresas y... Hoy estás con los melones, ¿eh? ¿Melón o melones? Si fueran melones, pues mira, me callo, no lo veo mal si fueran melones, pero un melón tío encima, madre mía. En fin, no sé, yo creo que no hay que llegar a falta de respeto, cada uno se prepara como quiere. Vamos a ver, yo he visto las fotos de este chico, está muy bien, además creo que es jovencito, pero de ahí a decir que te la va a liar en tarima, bueno, yo no digo que lo vaya a hacer mal, ni mucho menos. Hay mil maneras de prepararse, pero hostia, que falta muchísimo rodaje y precisamente cuando vas teniendo ese rodaje y adquieres esa experiencia y esa madurez es cuando te das cuenta que has hecho mucho el tonto, porque has rizado mucho el rizo, has creído saber la fórmula mágica en cuanto a selección de compuestos, has creído saber más que otros que te decían que el arroz y pollo era efectivo y has creído incluso saber entrenar mejor que un tío que lleva 25 años entrenando y que quizá ha leído menos libros que tú, pero la experiencia es un grado y en ese sentido yo creo que más de uno se dará cuenta a corto plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!